Entonces, os estáis mirando, tú tomas la iniciativa, os estáis mirando y tú ves la que te acercas, ¿Qué? Un beso, pilladme un poco de labio, que más bonito, ¿eh? Un poquito, más de lo que le creen. Vale. Vale, vale. Venga, chicos, vamos a hacer. Qué brujita. Bueno, ya que es el primero, dile a mi madre que esté presente. ¿Quieres que esté presente? Es que está presente. Está ahí presente, mírala. Está ahí presente. Vale, pues tiene que se vaya. ¡Gracias!